Así como se observa en las imágenes, con serias afectaciones en varias áreas de esta vivienda de la urbanización San Pedro Claver, se registraron la noche de este lunes cuando la familia que habitaba el inmueble se sorprendió ante la caída de un árbol sobre el tecado de su estructura, provocado por un deslizamiento de tierra en la zona, producto de las fuertes lluvias. Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeca llegaron al lugar hacia las 5 de la madrugada para auxiliar a la familia damnificada que, por fortuna, no sufrió lesiones producto de la caída de las láminas.